Las personas que necesitan hacer rehabilitación motriz necesitan hacer un tratamiento. Durante ese tratamiento nosotros intentamos ayudar con algunas ayudas técnicas a valorar, a medir cómo va evolucionando ese tratamiento. El tipo de herramientas es medir cómo se mueve una persona. De esa manera evaluamos, por ejemplo, si la persona tiene un buen equilibrio, si camina adecuadamente, cosas como la velocidad de caminar, cómo funcionan los músculos en determinado momento, cuánto es el gasto energético que le permite a la persona caminar. Es decir, aplicado a un amplio rango de personas que tienen algún tipo de limitación motriz. Y todo con equipamiento relativamente sencillo, portátil. A partir de las investigaciones que se llevan a cabo en el marco de los proyectos, lo que se hace después, a partir de eso, es poder generar aplicaciones y herramientas que pueden ser transferidas tanto a hospitales que se dedican a investigar sobre la marcha humana o hacer tratamientos o rehabilitación en esas temáticas, como a kinesiólogos que también trabajan en el área.